Bienvenidos a Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Recordad que esto es un programa de la red podcastidae y nos podéis encontrar en podcastidae.com y en casi todas las aplicaciones de podcast. Y bueno, como siempre empezamos dando la bienvenida y los buenos días en este caso al resto de colaboradores de este programa. Marina, ¿qué tal desde Barcelona? Pues aquí, harta del invierno y eso que acaba de empezar. El invierno de Barcelona, que tampoco es que sea un invierno. Sí, pero bueno. Qué optimista tenemos. Oye, cada uno tiene su drama, ya está. Y tú, Alejandro, ¿estás bien? ¿Estás seco? ¿Estás vivo? Estoy seco, llevo una mañana pasada por agua y bueno, se pregunta alguien que por qué, y es que hemos tenido una fuga de agua aquí en casa, que vamos, Aqualandia se queda en mantillas comparado con la que hemos montado aquí. Vaya, como le he dicho yo esta mañana por mensaje, porque ha dicho, oye, mira, ha mandado una foto que no se veía nada, porque claro, el agua es agua completamente transparente. Y digo yo, qué bonito pie, qué bonito suelo. ¿Qué me querrás decir con esto? Y resulta que estaba lleno de agua. Vaya, en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿eh? Tal cual, tal cual. Vamos. A ver, lo bueno, por si alguna vez le pasa a alguno, es que ha sido antes del contador. Si hubiera sido después del contador, me toca a mí pagar la fiesta. Si hubiera que va dentro de los malos, no ha sido tan malo. Y bueno, vamos a dar nuestro Twitter por si alguien quiere contactarnos. Bueno, el Twitter del programa es arroba haciendoaguas. El Twitter de Alex es al16gm. El Twitter de Marina es marina arnaldoso, o arnaldoso, como le gusta a Ale. Y mi Twitter es arroba waterhacker. Bien. Y hoy tenemos una invitada, que ella es Raquel García Corona. Y bueno, Raquel, primero buenos días. Gracias por la invitación. Y ahora te presentamos un poquito. Buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, Raquel es licenciada en Ciencias del Mar. Con una tesis de licenciatura en Ideafología, en Incendio, que le pregunté, ¿esto tiene algo que ver con el mar? Y me dice, no. Incendios puros y duros, Ideafología, y digo, vale. Porque le pregunto y digo yo, ¿cómo vamos a hablar del mar? A lo mejor es los incendios, las cenizas que llegan al mar y afectan. Y me dice, no. Me ofrecieron estas... Y dice, bueno, algo más que se aprende. Salí un rato del mar, tampoco está mal. Ella es consejero de Seguridad de Mercancías Perigrosas, ADR. Es consultora de Calidad en Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria y formadora en temas de pesca en SEA Gestoría Medioambiental en Pontevedra. Muchas gracias, Raquel, por tu invitación. Por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, vamos a hablar en este programa de algo que, bueno, no controlamos tanto. Por eso cuando no controlamos muchísimo de un tema, pues llamamos a algún experto. Y vamos a hablar sobre qué le pasa al agua, al agua de un lago, al agua de un mar, cuando empezamos a echarle porquería, ya sea humana o ya sea proveniente de la actividad humana. Y vamos a hablar de temas como la famosa eutrofización del agua, ahora famosa, por ejemplo, en España, por el caso mediático del Mar Menor, pero que se ha dado en otros sitios, en otras zonas marítimas, en lagos, en ríos. Y en otras zonas del mundo, pues al final, si te vas buscando cada zona del mundo, tienen sus casos de eutrofización, principalmente por la actividad humana en toda su abenico. Sí, que nos sentiremos bien para ver si me dejo el pantano ahí en medio del salón, ese que se me ha montado, si me voy a quitarlo. A ver si se me va a eutrofizar y la liamos. Exactamente, para ver que no se te ofrece, porque si no, la lías. Porque ahora mismo está transparentita, está bien, puede ser un atractivo. Hay algo de tierra, se está empezando a crecer algo ahí en el fondo, que ya no sé si es tierra que viene de la tubería o es tierra que había por el piso. Vete a saber, todo puede ser. Bueno, Raquel, pues yo creo que si empieza explicándonos un poquito en general qué es la eutrofización, para quien no lo sepa. Os cuento. La eutrofización es un proceso natural. Viene de la palabra griega eutros, que significa bien nutrido. Y es un proceso que ocurre en la naturaleza constantemente. Es muchas veces acelerado por la mano del hombre. Entonces, ¿realmente qué es la eutrofización? La eutrofización es una proliferación de una serie de microorganismos que habitan en la capa superficial del agua. Y esta proliferación se debe por un aporte de nutrientes. Entonces, de forma natural, esta eutrofización sucede en el medio marino o en el medio acuático, porque si no, no habría vida. Estamos hablando del inicio de la cadena trófica. Es decir, en la cadena trófica hay una serie de vegetales, una serie de herbívoros y una serie de carnívoros que se comen a esos herbívoros. Entonces, el inicio y el origen de la cadena trófica en el mar son las pequeñas microalgas que habitan en la capa superficial. Entonces, esto es un proceso natural. No es un proceso cuando oímos en medios de comunicación que se habla de la eutrofización del mar menor. ¿Se refiere siempre a una eutrofización que va más allá de lo natural? De lo que es natural, exactamente. Que es una eutrofización antropogénica o que ha habido algún proceso que la ha acelerado o que la ha incrementado. Pero la eutrofización... El claro ejemplo que pongo, y yo me voy a mi campo, que es en la zona de Galicia, en las Rías Baixas, ¿por qué tenemos tanta batea de mejillón? Porque nosotros tenemos una eutrofización de las Rías natural. Es decir, el mejillón es un organismo filtrador. Se colocan las bateas en la parte alta de la capa de agua, donde más da la luz. Y gracias a la eutrofización hay un bloom de microalgas que lo que hace es que el mejillón coma. Es la comida del mejillón, de todos los organismos bivalvos filtradores. Entonces, es una cosa natural. Es un proceso natural. ¿Qué pasa? Que cada vez más está influenciado por la mano del hombre y cada vez más este proceso natural está tocado por la mano del hombre y entonces ya se ve alterado y afectado. ¿Qué es lo que nos pasa siempre? Siempre que alteramos algún ecosistema natural, se estropea o va a un final que no es el esperado. Claro, eso puede afectar al medio natural y a nosotros, que nos queremos beneficiar de ese medio natural. Porque, por ejemplo, si hay demasiada eutrofización, por ejemplo, para el tema de los mejillones, pues supongo que habrá un problema ya para el ecosistema, pero también para nosotros que nos queremos comer los mejillones. Claro, tenemos marea roja, hay que parar la venta del mejillón, hay que filtrarlo, hay que separar o por ría completa o por zonas. Entonces, ese es el problema de la eutrofización, que esté agravada o que esté amplificada por la mano del hombre. Si queréis, os explico qué es realmente, cómo sucede este proceso y veis qué cosas pueden afectar a, o sea, qué parte del hombre puede afectar a esta eutrofización natural. Claro, claro, por favor. Adelante. Adelante, venga. Pues realmente nosotros tenemos un equilibrio en las masas de agua en el que predomina la oligotrofía, es decir, la falta de elementos, es decir, elementos en pocas cantidades. Tenemos nutrientes, tenemos sol y las capas de agua no están mezcladas, el agua no está mezclada, está por capas. Entonces, normalmente los nutrientes se encuentran en la capa más baja y el sol en la capa más alta. Entonces, por procesos naturales hay ciertos movimientos de agua en determinados momentos, por corrientes, por lo que sea, y estos nutrientes suben a la capa superficial. Entonces, en el momento en que el nutriente se junta con el sol, empieza a haber organismos, microorganismos que fotosintetizan y crecen. Entonces, esto es un proceso natural de eutrofización. ¿Por qué puede haber un movimiento de agua? Pues, por ejemplo, puede haber afloramientos, cambios de viento, por coriolis, espiral de ecma. Entonces, esto sería un proceso natural. A partir de ahí, pues, continúa la cadena trófica. Empieza a haber organismos zooplantónicos que se alimentan de este pitoplácton. Hay organismos filtradores que se alimentan de este pitoplácton. Y hay otros organismos que se alimentan del zooplácton, con lo cual va creciendo la cadena trófica. Esto sería natural. Natural también es que estos organismos que se alimentan de otros más pequeños, mueren, se descomponen y su materia orgánica va al fondo. Se generan nutrientes y vuelve a iniciarse el ciclo. Sí, vale, un segundo. Tardo un minuto. Gracias. Es que Ale, como ha comentado ahora, está en plena fase de histerismo por la fuga de agua. Sí, porque si me está oyendo o no se me está oyendo gritando. Sí, sí, te está oyendo. Supongo que le habrá llamado el pontanero de la aseguradora. Estoy como con dos altavozes y claro, se me está escuchando por ahí. Vengo en un segundo. Vale. Raquel, perdona Raquel, pero es lo que tiene la emergencia. Entonces nos contaba un poco que hay un proceso natural de... Bueno, una cadena trófica natural en la que los procesos pues llevan en cada momento del año. Suceden unos procesos y es algo natural. Algo importante que la gente no sabe. Yo cuando estudié por primera vez cómo se comportaba, por ejemplo, una masa de agua, un lago y demás, impacta mucho el hecho de que, como decía, el agua va por capa. Realmente muchas veces no hay un intercambio de agua a no ser que pase una... haya un afloramiento. Es decir, pues una alguita que esté en la parte de abajo no puede subir en la parte de arriba. Hay diferencias de densidad por salinidad, por temperatura y parece que, claro, tú piensas en un pescadito, pues un pescadito puede subir para arriba si quiere o bajar para abajo si quiere, pero realmente no. De hecho, pasa, incluso se ve con agua de mar y agua dulce, por ejemplo. Hay imágenes en internet, lo pueden buscar, que realmente se ve como un límite, como una capa. Incluso hay reflexiones dentro del agua. Hay imágenes de submarinistas y de repente se ven como dos capas de agua. Muy evidente. Normalmente no se ve tan evidente. Aquí en las rías de Galicia, que están al oeste, están orientadas noreste-suroeste, el río sale por la margen derecha y el agua marina entra por la margen izquierda, viéndolo desde la boca de la ría. Es decir, ahí no hay mezcla. Saque la dulce y entra la salada. Incluso aunque estén hasta superficie, lo vemos, por ejemplo, en las desembocaduras de ríos. Hay desembocaduras famosas porque un río lleva el agua marrón y el otro río llega al agua verde y cuando están, se ve una línea completamente que tú pensarías, pues se van a mezclar. Y se vería, pues no, ni siquiera se mezclan y son dos aguas que vienen, que cogen todo el río, que no es que estén en diferentes alturas. Se ve claramente. Entonces... Sí, no, digo, una de las cosas que yo sabía, sí, más o menos, sobre todo por el tema de salación, porque allí el tema de la atrofización y los blooms algales te afecta mucho, sobre todo a las tomas. Y una de las cosas que sabía era que el mar Mediterráneo, por ejemplo, es súper oligotrófico, que tiene súper pocos nutrientes y que por eso es tan cristalino, porque no tiene la turbidez que te da el que... Hay un momento en que, como comentaba Raquel, pues suben los nutrientes y al nutrientes más luz, pues fotosíntesis. Y sin embargo, pues lógicamente te vas a la zona de Galicia y aquí esto es otro panorama que hay muchísimo más... mucho más nutrientes, es menos oligotrófico, digamos, hay más cantidad de nutrientes y entonces de manera natural. Y por eso también ves el mar un poquito más... como no es tan cristalino, ¿sabes? Que tú te pasas por la Costa Brava y, ostras, ves a metros el fondo mientras que tú te vas a la zona del norte, al Cantábrico y tal y tú no ves el fondo, ¿sabes? Que está mucho más turbio. Sí, sí. Sí, es curioso porque eso se ha medido y hubo una expedición allí. Supongo que Raquel sabrá cómo se llaman. Unos discos que se ponen, lo que se hacen es... se hunden en el mar y se van viendo hasta qué punto se ven. Hasta dónde se ven. Y eso se ha hecho por todo el mundo. Es decir, hay gente que ha ido por todo el mundo echando disquitos al mar que supongo que tendrían al final una cuerda o algo para recuperarlo, pero han ido midiendo exactamente a qué profundidades se van viendo hasta que ya no se ven para analizar el agua. Y luego el tema este de la cadena trófica que, claro, te afecta muchísimo porque, por ejemplo, también leí una vez que era que todo lo que es la costa de Chile, que viene un montón de pescado de allí y que se genera muchísimo... que naturalmente hay ahí un crecimiento de peces impresionante y es porque existen estas cadenas transportadoras de nutrientes que van subiendo los nutrientes de abajo del mar y entonces se emergen ahí en esa zona. Cuando da la luz, claro, empieza aquello, empiezan de microorganismos cada vez más grandes y entonces tienes un montón de crecimiento de peces allí por eso. Lo llaman el niño, la corriente del niño. Entonces, Raquel, si esto de que los nutrientes sean buenos para tener mucho pescado y marisco bueno, ¿en qué momento pasa a ser ya malo? Tenemos un límite, claro, es decir, esto todo lo que os he contado es una cosa, es un proceso natural. El problema es cuando estos nutrientes llegan al medio acuático pero porque los aportamos nosotros por cualquier motivo, porque la agricultura utiliza fertilizantes, porque la ganadería tiene purines, porque hay vertidos de las industrias, vertidos de los hogares o porque la misma contaminación atmosférica pues genera una lluvia que tiene ciertas cargas de materiales. Entonces, todo este aporte que no es natural pues lo que hace es que provoca una autrofización no natural y como se diría pues a lo bestia. Entonces, en vez de lo que sería un proceso lento y en su justa medida pues sería en grandes cantidades. Entonces, esto es lo que está pasando pues en el mar menor que hay un aporte muy grande de nutrientes en una capa superficial y se junta con el sol y entonces se provocan unos blooms plantónicos tremendos y claro, ahí empezaron las aguas pues a estar turbias a generar una contaminación que lo que hace es que toda esta materia prima que está toda esta materia vegetal perdón que está en la capa superficial está tapando la entrada de oxígeno y de agua a las capas por debajo. Entonces, toda esta materia que está muy muy apelmazada se muere cae y genera una anoxia una falta de oxígeno que lo que hace es que no pase ni el oxígeno ni la luz a las capas de abajo entonces pues provoca la muerte de todos los organismos primero que se comían a ese material porque está contaminado y porque no tiene oxígeno y segundo porque no no puede ni respirar. Yo voy un poco más atrás porque habrá gente a lo mejor que nos entienda un poco esto de aporte de nutrientes de que estamos hablando exactamente porque no es que le echamos comida como le echamos comida larga que es lo que tenemos principalmente son nitratos y fosfatos son compuestos de nitrógeno y compuestos de fósforo que prácticamente pues todo lo que es orgánico tiene carbono nitrógeno fósforo azufre son ese tipo de compuestos entonces pues como los aportamos pues los purines de la ganadería principalmente nitrógeno en la agricultura los fertilizantes principalmente nitrógeno llueve yo he abonado mi campo y se pone a llover y toda esa lluvia va cayendo al mar entonces toda esa lluvia arrastra esos fertilizantes que están cargadísimos en nitrógeno que es la comida de las plantas pero claro también es la comida de las microalgas entonces llueve arrastra todo este nitrógeno se lo lleva al mar y me he llevado todo el fertilizante que yo eché a mi finca para que me creciera el vegetal se lo he echado al mar entonces las algas se ponen felices claro cuánto nitrógeno qué rico y lo mismo pasa pues con los vertidos de hogares pues nuestras heces nuestras aguas fecales están cargadas de nitrógeno y de fósforo entonces todos estos nutrientes son los que alimentan a las microalgas y eso es lo que intentamos eliminar por ejemplo la depuradora lo que podemos principalmente el nitrógeno y bueno y el fósforo en alguna no marina no en todas se hace lo del tema del fósforo pues hacer bueno a ver tienes que hacer eliminación de nutrientes hasta lo que marca la regulación evidentemente en función de lo que te está entrando pues ya tendrás que hacer diferentes procesos pero sí ahora es cuando se entiende en este contexto por qué hay límites de vertido en las depuradoras tanto para nitrógeno como para fósforo porque al final son macronutrientes que si no están en equilibrio con el ecosistema pues pueden generar problemas como la autrofización digamos antropogénica disparada que nos hace perder el control del estado digamos de calidad de ese agua cuando hay empresas e industrias que generan muchos de esos contaminantes se les exige que ellos hagan su propia depuración claro claro normalmente lo que los problemas de nutrientes que pueden ser por aportes puntuales digo al final de lo que es el sistema de saneamiento etcétera puede pasar si todo está funcionando bien en principio esto está en en un grado de aporte másico de nutrientes que sería el normal y que es aceptable para las masas de agua el problema que te puede pasar es como comentaba Raquel pues también en un episodio de lluvia que tengas un aporte digamos descontrolado o que no consigamos digamos tratar todo el agua que llega y entonces sí que ese aporte sí que ese aporte otra cosa que te podría pasar es que por ejemplo y esto pasa en algunas zonas costeras es que si hay una subida de población enorme en verano que puede pasar en zonas muy turísticas la población flotante pues aumenta en una cantidad en que el sistema de saneamiento no está dimensionado para eso también te puede pasar entonces que salgan más nutrientes de los que deberían de salir porque el proceso no da para esto y esto es un problema porque claro ciertas zonas de repente experimentan unos booms de población porque yo que sé se ponen de moda o hacen hay unas promociones o x lo que sea y claro los servicios no están dimensionados para esa cantidad sí además está comprobado que la gente en vacaciones consume más agua que cuando no están en vacaciones así que aparte de tener mucha más población hay población que consume más y claro no tener los servicios adecuados la verdad es que es complicado decirle a un ayuntamiento no mira es que tengo que construir una depuradora tres veces más grande de lo normal para los tres meses de verano que me viene toda esta gente y además lo tengo que ajustar porque me van a subir y los procesos no son que enchufas de repente una línea más de la depuradora no es tan fácil como eso así que es complicado y al final termina porque si te a ti te entra agua y el agua tiene que salir de la depuradora si de repente tienes muchísimos más nutrientes es que no puedes hacer otra cosa lo depuras lo máximo que puedes pero tienes que el agua tiene que salir aunque esté incumpliendo la normativa pero si tienes es que no puedes hacer otra cosa desgraciadamente y entonces pasa pues un poco lo que pasa la gente se preocupa muchas veces de bueno es que hay un vertido y de repente yo sé me puedo bañarme y me puedo contaminar bueno muchas veces no llegas a contaminarte no hace falta contaminarte porque está muy controlado si se hacen análisis en verano y si una playa supera los límites establecidos se cierra la playa y demás pero es que puede haber otro tipo de efectos como estamos viendo ahora con el tema de la eutrofización que a lo mejor no te afectan directamente en un día a la salud pero están afectando a todo el ecosistema marino y a la salud si estás hablando por ejemplo de que estás criando algún tipo de especie como los mejillones no es algo que pueda pasar pasar por alto aparte de la legislación y demás es decir que los problemas los problemas son son reales entonces lo que tenemos es una eutrofización y problemas para para el ecosistema en general y y al final lo que tenemos por ejemplo es una anoxia y es lo que vemos cuando vemos en el mar menor los peces muertos flotando claro claro se genera una capa superficial que no deja pasar la luz todo el alimento de las de los organismos que son un poco más grandes muere y ellos no tienen ni oxígeno para respirar ni alimento para comer entonces mueren claro se generan unas capas de verde yo creo que ha salido alguna vez por la tele ¿no? las imágenes por lo menos aquí hemos visto algo verde sí 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 claro lo que se ve es que de repente el agua se vuelve vuelve estado yo he estado este verano se puede andar sobre el agua marina es terrorífico no no tiene muy mala pinta es una especie de agua marroneja verdecilla una cosa además yo me he bañado mucho en el mar menor así que sé cómo estaba antes y no tiene nada de buena pinta no no la verdad es que es una pena sí sí tiene toxicidad hay muchas microalgas que son tóxicas que tienen toxinas de ahí cuando se cierran las rías aquí en Galicia porque bueno el problema de las microalgas no solo es que generan anoxia y muere la parte de la cadena trófica sino que si nosotros nos comemos esos esos moluscos los bivalvos pues podemos ponerlos malos o muy malitos porque hay una serie de toxinas que que bueno que como son filtradores esos organismos pues tienen la toxina cuando te comes el organismo pues tú te pones mal entonces ya no solo es por el tema de 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 la 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 ruptura de la cadena trófica marina sino que también afecta al ser humano porque tú eso por ejemplo a los mejillones le afecta en sí no ya que nos pongamos malos cuando lo comemos los mejillones le da igual ellos están felices y contentos están felices y contentos pero mejillón trampa hay determinadas épocas del año en que no como mejillón por mucho que que me aseguren bueno a ver está muy controlado la verdad es que aquí está muy controlado ese tema porque porque hay mucho pero sí que es verdad que bueno a veces ya hay sospecha ya empieza a hablar de mareas rojas y entonces bueno ya ya vengo un poco el consumo lo que hacen es depurarlos yo concretamente el sistema que utilizan pues no lo controlo pero bueno lo que hacen es depurar es mejillón para que termine expulsando la cocina y de hecho hay experiencia o piloto marina alguna vez lo ha compartido con bueno en este caso no eran mejillones eran que eran ostras eran sí sí utilizar ostras para depurar agua pero con el hecho simplemente de poner allí otras sabes que no te las va a comer pero simplemente lo utilizas para eran soluciones soluciones basadas en la naturaleza eso es auténtica economía circular porque luego te comes el mejillón bueno ya puedes depurar el mejillón pero hay un sistema en Polonia que yo no conseguí encontrar la referencia es decir de repente se hizo compartieron un montón de noticias de este tema yo nada más que buscaba esa universidad buscaba esa operadora y no me salía la referencia no encontraba en ningún journal nada publicado sobre el tema pero en teoría lo que decían era que en el sistema de Polonia de agua lo que hay es como una especie unos unas grandes bivalvos que parecían muy grandes que tienen como un chip puesto o una cadena de corriente que cuando hay un contaminante en la red se cierran y entonces eso activa pues una parada del abastecimiento porque se ha contaminado el abastecimiento de agua y me pareció una cosa muy rara que quería averiguar más de este tema ¿no? o sea aquí la digitalización todo el mundo tal y no otro que hay que poner son unas conchas ahí que se cierran todo y se acabó ¿sabes? pero sí bueno pues si alguien de nuestro oyente tiene la referencia si alguien tiene por favor que me dé un toque biotecnología ¿no? llamaremos así pues sí se podría hacer y de hecho me parece que no sé si en Nueva York o algo había algún tipo de de idea de utilizar de empezar a utilizar ostras me parece para mejorar la calidad del agua y y consumir luego esa otra al final hacer un poco de economía circular no creo que se llevará a cabo pero bueno si si las microalgas y demás o los contaminantes que tiene no te pasan al ser humano pues bien pero si luego te te las pichas pues como que no no es muy buena muy buena idea esto en general y con todo en las zonas donde hay vertidos de depuradora o hay zona de puerto que hay cierta actividad siempre se nota que hay mucha más vida ¿sabes? ves los mujoles esos gordos y los mejillones ahí puestos que dicen esto se lo están pasando aquí fenomenal vamos y la gente pescando y tú pensando yo pescaría aquí claro entonces tenemos tenemos que hay problemas por contaminación por microalgas ya no solo por el tema de la salud también el tema de por ejemplo el turismo también los boom de microalgas de repente lo comentaban me lo comentaban algunos algunos compañeros que estaban haciendo estudios sobre boom de microalgas intentar predecir cuando se podían producir y demás que también había un problema aunque las algas no tuvieran ningún tipo de perjuicio pero de repente estar bañándote en una cala de veraneo y que de repente se te ponga a ver del agua y lleguen algas eso suponía un perjuicio económico porque la gente asociaba eso a una falta de limpieza o simplemente a una incomodidad ya no te puedes bañar tranquilamente parece que bueno que está sucio es como vemos muchas veces las típicas natas que se montan en algunas playas que hay que todo el mundo piensa eso es mierda pues por lo visto por lo visto no es mierda no es contaminación procesos que se procesos naturales algún día lo mismo invitamos a un profesor de la Universidad de Málaga que hizo un estudio sobre esto que por lo visto lo asociaban con la presencia de presas y el alto nivel de limos porque claro las presas lo más los materiales con granulometría mayor se quedan en las presas y solo escapan las arcillas y los limos y esas arcillas y los limos cuando llegaban al mar con el tema de las olas producían este tipo de espuma que no tiene nada de malo pero claro al final es la percepción de la gente y si la percepción de la gente es que el agua está contaminada pues aquí volvemos Alejandro se ha dejado se ha dejado el micro el micro abierto yo creo que como estaba cambiando de micro normalmente él tiene en su micro el silenciar y ahora yo creo que está con el otro micro y no se ha dado cuenta de que no bueno le perdonamos por lo que decíamos que que no solo ya es peligro para el ser humano sino también es la percepción que puede afectar a la economía por ejemplo en zonas de playa y en zonas de turismo yo no sé Raquel si en el caso de la ría estos blooms de algas son tan evidentes como para producir daño y que los turistas o que la gente lo perciba aquí no es tan evidente primero porque esto es mar abierto vosotros claro el mar Mediterráneo tiene un un canal de intercambio de agua pero no es mar abierto y segundo porque nosotros lo que tenemos es la afección principal es al tipo de moluscos y la venta del producto pero no es una cosa tan evidente como nosotros sobre todo por la falta de circulación claro además si encima tiene una calita y te entran algas de repente pues tienes las algas que no hay manera de echarla claro no tenéis eso el privilegio de tener el mar abierto como diríamos pero 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 claro a una escala mucho más pequeña y sin tanta circulación pues es más evidente y entonces como y entonces como como se sabe como primero como se sabe de un primer momento y como se mide como se mide esto como se mide en qué punto podemos decir pues mira este medio acuático está más eutrofizado de la media o menos esto desde el punto de vista científico aparte del punto de vista un poco cualitativo del punto de vista cuantitativo esto cómo se hace pues realmente hay no controlo demasiado yo te digo que hay dos medidas de materia orgánica del agua que esto Marina sabe más que yo que son la de BO y la de QO que son dos parámetros que nos dan una idea de la materia orgánica que tiene el agua y esta materia orgánica da una idea de lo eutrofizada que está entonces bueno Marina supongo que de esto tú sabes más que yo sí sí son dos medidas de de materia orgánica y de hecho la de BO que es digamos la fracción de hecho de toda esa materia orgánica que es biodegradable por tanto los organismos se la pueden comer y consumen oxígeno en el en el proceso y bueno es un poco sería una medida podríamos decir que como explicaba Raquel pues cuando hay muchísima atropización y estas algas mueren se convierten en materia orgánica biodegradable entonces hay consumo por otras especies y entonces se eliminan entonces es una medida de calidad de las aguas y la de QO pues lo mismo la demanda química es decir la parte la parte de sustancias químicas que son oxidables y entonces esa demanda tanto biológica como química de oxígeno da una idea de que carga de materia orgánica tiene el agua cuanto más carga tenga pues más eutroficación hay más materia orgánica hay vale entonces entiendo que estas dos medidas están indicando la capacidad que tienen de consumir oxígeno por lo de por tanto demanda biológica entonces si hay mucho de esto se supone que van a consumir mucho oxígeno y entonces tenemos estos procesos de anoxia y de muerte de peces y todo lo que afecta a la cadena a la cadena trófica vale esto ya sabemos ahora la predicción de las mareas rojas yo creo no ahí sí que no me meto pero yo creo que aquí está muy estudiado porque claro afecta es mucho dinero el que el que el que mueve y va un poco allí tenéis alertas de de marea roja cuando creéis que se va a producir antes de que en teoría llegue a a estar completamente desarrollada entiendo que sí ahí no te lo digo al 100% pero entiendo que sí está ya muy monitorizado esto y enseguida cierran parcelas solo de la ría muchas veces no cierran la ría completa sino parcelas porque ya ya van viendo por dónde la por dónde hay o por dónde no hay por dónde hay torsina pero bueno ya te digo que aquí sí que no y supongo que habrá problemas de venta de mejillones ilegales en zonas que haya haya vedas y demás bueno está bastante controlado está bastante controlado pero al final como en todos lados en el sur por ejemplo hay problemas con coquinas con con moluscos también que a veces pues están prohibidas su venta o hay determinadas épocas en las que están prohibidas y de repente no te la vas a encontrar en el mercado municipal pero te la vas a encontrar en otro sitio y hay que tener mucho cuidado porque al final estamos hablando de que son tóxicas para para el ser humano entonces tenemos tenemos esos esos problemas de eutrofización pero bueno yo quería volver a la eutrofización natural a estos procesos en el que hay afloramiento de agua profunda en por ejemplo hablabas de de Coriolis por ejemplo como Coriolis bueno al que no lo sepa se produce el fenómeno de Coriolis por la rotación de la tierra es decir cómo afecta eso de que la tierra rote cómo afecta el agua de las rías para que haya afloramiento pues Coriolis realmente es una fuerza que actúa sobre los objetos que rotan entonces lo que hace es que desplaza fluidos a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur este desplazamiento de fluidos está influenciado muchas veces por el flujo del viento entonces cuando está soplando el viento el desplazamiento de fluidos va aproximadamente entre 45 y 90 grados a la derecha en el hemisferio norte de la dirección del viento es decir si está soplando norte los vientos se califican de donde vienen y las corrientes a donde van entonces si está soplando un pollo ¿no? ¿meclar viento con marea entonces? hay que tenerlo muy bien en la cabeza sí porque un viento norte es un viento que viene del norte y una corriente norte es una corriente que va al norte entonces los vientos de donde vienen y las corrientes a donde van entonces aquí por ejemplo está soplando viento del norte el desplazamiento de las masas de agua es aproximadamente 90 grados a la derecha de ese viento es decir si todos ponemos a cabeza que estamos en voy a intentar luego explicarlo para el mar menor pero vamos a ponernos en Galicia en Galicia imaginaos que nos está soplando de norte pues la corriente se va a desplazar a la derecha ¿vale? entonces esa corriente que se va a desplazar a la derecha va a arrastrar el agua superficial hacia la derecha hacia la derecha es hacia el Atlántico centro entonces el agua no se va y se queda al hueco el agua se rellena cuando se falta una masa de agua algo tiene que venir a rellenar entonces en las rías gallegas cuando está soplando viento del norte el agua se desplaza 90 grados a la derecha entonces ¿qué pasa? que el agua del fondo que está fría y cargada de nutrientes sustituye ese agua que se ha retirado entonces esa sustitución de agua fría cargada de nutrientes a la capa fótica lo que produce es un aporte natural de nutrientes a la capa donde hay sol y luz para poder haber una autrofización lo mismo ocurre con los hundimientos cuando el viento viene del sur si el viento viene del sur desplazo a la derecha la capa superficial de agua y baja esa capa superficial pobre de nutrientes baja a sustituir la de la capa del fondo que es lo que se llaman hundimientos en levante tendríamos el efecto contrario cuando sopla viento del norte el agua se desplaza a la derecha luego entra hacia la costa eso produciría un hundimiento y cuando lo que pasa que bueno no son tan evidentes los afloramientos en el mar mediterráneo son muy característicos de las rías gallegas y es para traducir un poco para poder traducir el efecto si soplara viento sur en la zona de levante pues entonces el agua se desplazaría hacia la derecha y la sustituiría al agua cargada nutrientes eso es muy particular de las rías gallegas entonces eso que se llama afloramiento lo que hace es que en verano el agua está helada y en invierno no me digas que está caliente pero está más templada porque en invierno muchas veces sopla sur y hundimientos entonces el agua está más templadita a partir de septiembre octubre entonces ese fenómeno natural que se denomina afloramiento que buena suerte ¿no? sí cuando apetece meter un pie en una playa en la ría en verano es ser muy valiente sí yo me he bañado una vez y lo tengo puesto una y no más no no yo me he paseado por allí en el camino este en ah sí la ruta de los faros hay una ruta de los faros en Galicia y vas pasando por toda la costa y yo venga vamos a bañarnos tal llego como a la orilla tal meto un dedo y digo que tampoco hace falta nunca he estado tan despierta dice que si consigue meter hasta las rodillas puedes empezar a ponerlo ya en el currículum exacto bueno mis hijos se bañan ah claro pero son claro son de allí es como exactamente yo que vengo del mediterráneo calentujo no yo el pie como dices tú yo el dedo del pie entonces bueno ese fenómeno es natural eso ocurre en la ría según la dirección del viento y bueno afecta mucho por supuesto si está soplando viento del norte de repente hay afloramiento suben nutrientes a la ría y de repente cambia el viento rola sur y se produce el efecto contrario un hundimiento entonces que hace frena todos esos nutrientes que han quedado en la capa de arriba está habiendo un volumen citopalantónico por circulación natural tendría que seguir moviéndose ese agua hacia afuera pero de repente rola el viento a quietos ahora se produce el efecto contrario hundimiento entonces frena esa capa de agua entonces ahí pues se produce un volumen citopalantónico y posiblemente pues eso genere una marea una marea roja una toxina en esa zona en concreto a nivel un poco local y eso es porque en esa zona se dan ese tipo de de algas que son perjudiciales porque siempre siempre pasa siempre que hay un bloom de alga está presente ese tipo de alga no sé si hay muchos tipos de alga o hay unas determinadas especies son microorganismos unicelulares y son diatomeas dinoflagelados bueno placton el de Bob Esponja y bueno una serie de bacterias cianobacterias y son unas especies en concreto que generan tres cuatro tipos de toxinas que son las que son problemáticas vale pero puede pasar que esos procesos se den en otro sitio y que esas algas no sean perjudiciales sí pero bueno son X especies que ocurren en determinados sitios y entiendo también que otras zonas tendrán el mismo problema con los mismos dinoflagelados y con las mismas diatomeas y lo de marea roja es porque la alga le tiñen el agua un poco de rojo porque tiene cierto color parduzco pero claro eso obviamente eso se verá cuando lo analizan es decir eso en el agua no se ve si yo cojo en plena marea roja un cubo de agua de allí o una botella de cristal ¿podría verlo? pues no te lo puedo decir no lo sé yo creo que a lo mejor a vista aérea igual se ve alguna no lo sé ahí no te puedo decir esos documentales que están muy chulos uno que hizo Will Smith creo que se llamaba Nuestra Tierra o algo así y desde el espacio las diatomeas cuando hay mucha proliferación sí que se ven encima son colores súper bonitos supongo que si le pone además filtro a la a la cámara bueno filtro no al final lo que hace cuando habla de en teledetección como tienen muchas longitudes de onda al final lo que hace son falsedas colores coges longitudes de onda que tú quieres y le das ciertos colores para mostrarlo porque bueno si tiene en 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 el espectro electromagnético que nosotros vemos pues sí el color real pero ya cuando te metes a infrarrojo ultravioleta y demás que te dan otro tipo de información eso como no lo ves al final los terminas coloreando tú y seguramente pues han hecho algún retoquito para que se vea un poco más claro han puesto el filtro de instagram y ya está exactamente el filtro valencia de instagram en los cursos en alguno de los cursos que doy lo que hago es que el primer día hacemos explicamos un poco la eutrofización y hacemos una práctica cogemos una botella de agua de cristal transparente la llenamos con agua de mar y le echamos una gotita de fertilizante de plantas cerramos la botella y la ponemos en la ventana en el día 10-15 del curso el agua empieza a estar amarilla intenso y ya al final del curso que son 15-20 días el agua está verde hemos conseguido una eutrofización natural pues voy a hacerlo yo también tengo un buen fertilizante de mis plantas que ninguna sobrevive pero voy a hacerlo venga agua de mar tenéis que conseguir ventana y una botella de cristal cerrada y la pones al sol voy a coger agua de la barceloneta que yo creo que no hace falta echarle nada no, no tienes que echarle nada ya depende de si coges mar abierto si coges alguna salida de colector de algún emisario ya la cosa cambia directamente y si lo tiene día 15 el día 2 y esos son 15 días y si lo tiene 5 meses ahí cerrado entonces ya tienes no sé si conocéis bueno me estoy yendo por otro ramas pero estoy haciendo agua Raquel adelante las ecoesferas fue uno de los regalos más maravillosos que tuve de un cliente conocer las ecoesferas las ecoesferas es un ecosistema cerrado es una bolita de cristal en la que arriba del todo hay un poquito de aire y tiene una capa de agua y una parte alga con un poco de alga y dos camarones entonces es un ecosistema vivo cerrado y que tu puedes mantener hasta que los dos camarones o mueren o dejan descendencia o se te acaba la vida o sea que puedes jugar a ser dios que bueno esas ecoesferas son preciosas la verdad y a mi lo que me pasó fue que me murió primero un camarón después me murió el otro camarón y ahí empezó la eutrofización porque los camarones eran la parte que se estaba alimentando de que consumía consumía oxígeno claro entonces al no haber camarones pues hubo un glum fitoplatónico y nada pude vaciarla y tirarla pero es el mejor ejemplo de un ecosistema en equilibrio que guay que chulo como consejo para regalo de navidad ahora que se hace cerca no viene mal ah pues sí que es buena idea bueno ahora que todo el mundo no se ponga a regalar eso a mansalva a ver si vamos a acabar con los camarones y vamos a crear una crisis camarones en peligro de extinción pues la verdad que mola yo había visto la típica imagen de un señor seguro que la habéis visto un señor que metió una planta dentro de era como una botella de estas grandes y la tapó le echó un poquito de agua y 30 años después la planta era como un poto y el poto estaba perfecto y que digo yo ha tenido suerte para que todo esté en equilibrio y no pase nada él haya echado el agua a mí me resultó un poco raro incluso de esto digo bueno no sé cuánto hay de verdad o no pero bueno tuvo suerte no sé cómo se le ocurrió la verdad en un momento dado coge una planta y encerrarla en una botella y supongo que habrá tenido la suerte también de ponerla en un sitio justo que le dé la luz justa y ni más ni menos y demás pero es curioso cómo funcionan los ecosistemas la verdad es que mola yo voy a hacer lo de la botella si cogéis agua por ejemplo yo lo que hago suelo cogerles agua en botella grande y luego les reparto podéis incluso ver algo de zooplacto con una lupa cogerla de zona pues lo que decías tú Marina zona así con mucha vida de una salida donde haya yo voy a ir al pisuerga al puerto ve directamente al puerto que ahí seguro que hay vida yo lo suelo coger en el puerto de Villagartía y ahí al trasluzo con una lupa podéis ver el citoplatón no pero sí que podéis ver pequeñas especies de zooplacto o sea camarones muy pequeñitos muy pequeñitos hay que tener un poco de paciencia pero se ven o incluso sacáis con una lupa sacáis una placa pet y con una lupa podéis ver un poquito y se ven el zooplactón se ve lo que pasa que luego claro cuando bajas la botella a la luz ya mueren preferible de cristal o de plástico la botella yo para cultivo las hago de cristal y bote o bote de estos de mermelada vacíos o botellas de cristal porque porque calienta más vale y no hace falta que le dé el sol directamente sino la luz mejor el sol directo mejor el sol vas a acelerarlo tú lo que quieres es el proceso de eutrofización si le das mucha luz muy directo mucho calor mucho va a ser más rápido vale y si lo dejas más tiempo en una zona de menos iluminación pues el proceso es más natural más lento vale yo lo acelero porque es para un curso exactamente cuanto antes pase y lo pueda enseñar mejor pues yo leí una vez de estos de temas de eutrofización y tal que la eutrofización es la la describían como la primavera de la vida porque es como una explosión de vida en el que de repente todo empieza a encadena vivir es como muy es como poco científico muy político pero en realidad no lo es o sea en realidad sí que es así o sea es es esto aquí vivimos de de la acuicultura en esta zona y y es gracias a eso a eso y que pase pero que no pase demasiado exactamente que pase en su propia medida un proceso natural el problema que tenéis allí vosotros en la zona de levante pues ya es una cosa que el hombre ya ha metido a la patina y ya ahí pues ya no son naturales y hablando de temas naturales lo que has comentado antes de la espiral de Eggman eso que es que mola mucho como nombre a ver si se cambia da igual nosotros no tenemos ni idea así que por poco que nos pueda iluminar cuando está soplando en viento en una dirección está moviendo fluido este fluido como bien decíamos antes está un poco estratificado tiene capas entonces la espiral de Eggman es lo profundo que se desplaza la capa afectada por ese movimiento del viento es una espiral en profundidad que demuestra hasta qué profundidad de la capa de agua se ve afectada por el fluir del viento esa masa entonces qué pasa que el viento está soplando 90 grados perdón el viento está soplando y desplaza 90 grados a la derecha la capa de agua superficial pero esta capa superficial está afectando la que está debajo y entonces le afecta otros 90 a la derecha entonces esta está afectando la de abajo y afecta otros 90 a la derecha qué pasa que va bajando de intensidad vale sí imaginamos como una una espiral una hélice bajando en profundidad y cada vez más débil descendiendo en intensidad entonces hasta donde llega esa espiral de Eggman es la masa de agua que está afectada por ese movimiento entonces más o menos lo que se calcula que es que la bueno yo ya hace mucho que no trabajo con la espiral de Eggman pero aproximadamente entre 45 90 grados es lo que varía la dirección del agua en relación al viento aproximadamente sí me recuerda lo que se llama el fluido en la capa límite que es lo que afecta por ejemplo el hecho de un río al agua del río pues o un fluido o el suelo al aire que a la altura a la que el aire se ve afectada más allá pues como si no hubiera suelo pues esto es un poco lo mismo el viento pues es lo mismo qué profundidad llega lo que pasa que aquí tiene la peculiaridad de que va girando por lo tanto se va creando va girando por la rotación de la tierra por el efecto de Coriolis y va cambiando claro en el hemisferio norte es a la derecha y en el hemisferio sur es a la izquierda pues mola igual el proceso que el nombre la espiral de Eggman pues mola un montón la verdad que está que está chulo está chulo está curioso sí 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 bueno pues pues yo creo que con esto más o menos hemos dado algunas pinceladas así muy poco a poco pero bueno eso es lo que lo que queríamos porque al no ser expertos ya en un podcast sobre biología marina alguno de los de los podcast de la red podcast por ejemplo un podcast que se llama Planeta Agua que habla mucho de biología marina seguro que 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 habrán a lo mejor profundizado sobre este sobre este tema más o si no estaría muy bien que te invitaran para profundidad sobre esos temas y es súper interesante pues ya sabemos que la eutrofización no sólo es mala que la eutrofización en sí no tiene por qué ser mala pero cuando lo aceleramos y cambiamos la dinámica natural de de los ecosistemas es cuando se producen los los perjuicios y aunque no se produjeran los perjuicios al final es un ecosistema que está ahí que a lo mejor no tiene que afectar no nos tiene por qué afectar negativamente a nosotros sino simplemente que tenemos que dejar que discurra como está porque luego hay problemas de no sólo de salubridad pero también temas de biodiversidad temas de si la laguna o el mar tiene mucha de la naturaleza de manera natural y a lo mejor existen estos procesos y demás bueno es la naturaleza lo que no debemos es nosotros desde el punto de vista del ser humano empeorarla o simplemente modificarla porque muchas veces que es empeorar y que es mejorar bueno si lo estás tocando consideramos que lo estás empeorando y yo creo que con esto podemos dar por finalizado nuestro programa no sé si tenéis algún tipo de recomendación porque cuando vamos muy justos de tiempo yo siempre nunca recomendamos nada así que precisamente con lo que bueno pues justo con lo que estábamos hablando de las diatomeas el documental lo he encontrado es This Strange Rock que lo lleva lo dinamiza Will Smith y si no recuerdo mal esto estaba en Movistar o en Movistar o en Amazon y muy recomendable porque precisamente el primer capítulo habla sobre el tema de las diatomeas como las sales que se encuentran en el Sahara están relacionadas con lo que ocurre en el Amazonas y con lo que ocurre en el Polo Norte no sé qué o sea muy interesante This Strange Rock This Strange Rock ok yo la recomendación que me viene a la cabeza es simplemente comer mejillones de la Real Vice ahora mismo también te lo compro eso me apetece después de esta charla de tantos mejillones yo ya sabes cuando valoro mucho el tema de por ejemplo de los mejillones o el marisco de la Real Vice y demás y de los buen mariscos el buen marisco que tenemos y demás es cuando veo programas de televisión de estos americanos que se van a comer no sé qué y dicen la langosta de Maine las almejas de no sé dónde y tal y guay y empiezan a echarle de todo que si mayonesa que si no sé qué que si no sé cuánto digo yo pero digo o lo estáis cargando o le tenéis que echar eso para que esté rico porque yo pienso en los mejillones de la Real Vice y digo aquí cuanto menos cosas le echen mejor porque si no porque si no te lo te lo cargas pues yo voy a recomendar un podcast que no tiene nada nada que ver con esto pero es de los podcasts que últimamente me estoy aficionando y estoy escuchando y que se llama atención La órbita de Endor ¿vale? y es un programa que va sobre casi todo va sobre cine y son programas que nosotros a veces decimos una hora a lo mejor es mucho incluso nosotros nos hemos planteado en un momento a lo mejor una hora un programa es mucho es poco la gente a lo mejor media hora un trayecto en boot bueno estos programas pueden durar de 3 4 5 horas te cogen por ejemplo el padrino el padrino 1 y se tiran hablando 4 horas pero claro esta gente te explica hasta el sobrino del productor que tenía una novia alucinante y te destripan pues eso una película una saga pero alucinante super frikis lo de la órbita de Endor viene de porque son muy frikis de la guerra de la galaxia son de los tipos y es algo que seguramente nosotros tendremos que imitar en el próximo programa que no voy a decir todavía de qué va pero la verdad que no vamos a llegar a las 4 horas nunca pero así que cuando la gente diga una hora no hemos pasado una hora y 15 parece muy largo porque penséis que hay otros podcast que son muchísimos más largos como la órbita de Endor y que recomiendo un montón además tienen un mogollón de programas llevan muchísimo tiempo haciéndolo y puedes elegir el que más te gusta eso sí yo los escucho a velocidad 1x5 1,5 porque si no imagínate 4 horas eso es una locura yo no sé si hay gente vosotros no sé si escucháis podcast y si lo escucháis a 1x5 pero no sé si hay gente que escucha este podcast a 1x5 sé que sí un saludo querido y un día tenemos que hacer la prueba de ponernos a 1x5 y a ver escucharnos a nosotros mismos a ver cómo nos escuchamos porque tiene que tiene que volar y tú Raquel tenemos pitufos seguro yo al menos ¿tiene alguna recomendación algo o simplemente me uno a Marina a comer productos en las vías ¿cómo te gustan a ti los mejillones Raquel? al vapor y con nada más y listo mi hijo es campeón campeón de comer mejillones los toma incluso por el desayuno madre mía que bueno un poquito de limón pimienta nada nada solo vapor y si no podéis y si no tenéis acceso también hay unas conservas muy muy buenas de mucha calidad exactamente y si no en conserva exactamente pues nada pues muchísimas gracias Raquel por haber aceptado la invitación por habernos explicado todo esto súper interesante y bueno y nos vamos a comer una reacción de mejillones todos pues la verdad es que sí creo que tengo aún ahí en la despensa y bueno y nosotros nos despedimos con nuestro grito de siempre una, dos y tres Buenas noches Greenback Buenas noches 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 Buenas noches